Es importante porque se motivan los estudiantes a pensar. Esto hace que los niños se sientan motivados. Mis conocimientos en la vida laboral, bueno, sería llevarlo al aula, esperar que entremos nuevamente a clases y compartírselo a los niños. Ha sido sencillo aprender programación con este dispositivo. Me parece una forma fácil que los niños aprendan. Es una manera divertida. Ellos aprenden, se les hace fácil más que a los adultos. Lo que ha sido más fácil para mí, el poder conectarme con el microbeam, mirarlo, detallarlo, explorarlo, fue fácil. Y luego, lo difícil fue cuando ya entramos en la programación, hubieron algunos obstáculos, pero los pudimos resolver. El Ministerio, con este programa, nos ha motivado a que le llevemos una enseñanza a los niños sobre el computador, porque prácticamente el microbeam es un computador pequeño.